No sé qué pasa en tu mirada, siento que no me dices nada Que se ha acabado aquella magia, que cada noche nos llenaba No hay nada extraño en esta vida, todo comienza y se termina Pero confieso que comprendo, lo que ha faltado a tu sonrisa Quizás los golpes del pasado, sin darte cuenta se han llevado Lo más hermoso de esta vida, aquella inocencia y la alegría Pero no dejes que te gane, el arrepentimiento y no te enfades No permitas que te maten la ilusión Es que llegó el invierno a tu corazón Es que llegó y sembró de golpe la tristeza y el dolor Y aunque ha pasado el tiempo, no han logrado Bájate una ilusión, porque llegó el invierno a tu corazón No, 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 no Quizás los golpes del pasado, sin darte cuenta se han llevado Lo más hermoso de esta vida, aquella inocencia y la alegría Pero no dejes que te gane, el arrepentimiento y no te enfades No permitas que te maten la ilusión Es que llegó el invierno a tu corazón Es que llegó el invierno a tu corazón Es que llegó el invierno a tu corazón Porque se ha llevado la alegría Ha traído la tristeza, se ha llevado la ilusión Es que llegó el invierno a tu corazón Ay mira como digo que botaron la pelota tu mamá y tu papá Es que llegó el invierno a tu corazón Es que llegó el invierno a tu corazón Voy a tener que comprarme un abrigo para darte un besito Oye, voy a tener que comprarme un abrigo para protegerme del catarrito mamá Voy a tener que comprarme un abrigo para darte un besito Yo te canto mis canciones, yo te entrego mi poesía mami Pero tú me respondes a gritos Voy a tener que comprarme un abrigo para darte un besito Voy a tener que comprarme un abrigo para darte un besito Voy a tener que comprarme un abrigo para darte un besito Voy a tener que comprarme un abrigo para darte un besito Voy a tener que comprarme un abrigo para darte un besito Oye, que escucha lo que te digo, mamá, porque a mí se me respeta Tú es el que mueve la cabeza, tú es el que toca tu puerta Oye, que es el que mueve la cabeza, tú es el que toca tu puerta, mamá Tú es el que mueve la cabeza, tú es el que toca tu puerta Y es que llegó el invierno a tu corazón Es que llegó incendro de golpe, la tristeza y el dolor Y aunque ha pasado el tiempo, no ha logrado darte una ilusión Porque llegó el invierno a tu corazón Ya la, 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 laPea ¡Gracias!